Hola Panserianos 2, ¿cómo están? Primero tengo que agradecer al señor José María Condomi Alcorta, un señor que ha retirado del ejército argentino, por todos los datos complementarios, datos muy precisos, acerca de la fabricación del BCA Palmaria, que complementan y corrigen, en cierta manera, los datos que yo les di en el video BCA Palmaria, preguntas y respuestas, el video inmediatamente anterior a este. También quiero volver a poner una sección, una parte de ese video, que es los trabajos de la empresa privada, esta que colabora con el ejército, para modernizar las piezas, estas piezas autopropulsadas de 155 milímetros, porque por algún inconveniente técnico del, digamos, del programa de edición de videos, no salió bien en el video anterior, así que van a ver esos trabajos de manera integral a continuación. Por cierto, agrego un par de datos más. El motor del Palmaria es exactamente igual que el motor del TAM, es el V6 MTU con transmisión semiautomática de RENC, todo, absolutamente todo, hecho en Alemania, y que tiene muy buena confiabilidad. Por supuesto, la velocidad no es igual a un TAM, porque es un vehículo más pesado. Además, otra cosita, el tubo del cañón italiano Otto de 155 es 39 calibres, eso le da un poco de, digamos, le da una velocidad inicial un poco mayor a los tubos de 33 calibres, que son los que tienen los cañones remolcados, también en uso en el ejército argentino. A diferencia de la modernización prevista para nuestro blindado principal, o sea, el BSTAM, a la cual nunca se le dio el presupuesto necesario, la modernización de los Palmarias continúa. Supongo que se debe a que son muchos menos vehículos, y por lo tanto necesitan menos dinero. Bueno, se va a seguir trabajando hasta que se terminen todos los ejemplares fabricados, o sea, que se terminan de actualizar a, bueno, todos los sistemas que van a ver a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!